4 Busca el origen ¿Dónde se origina el cáncer? 5 Profundo Ve muy profundo Permite que tu espíritu te lleve Viaja lejos Muy lejos Y cuéntame Lo primero que llegue a tu mente Revisa si es de día Si es de noche Si 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 y dime Carlita ¿ya estás ahí? y dime ahí donde estás está oscuro hay luces hay mucho sol hay mucho sol y esa luz ¿te deslumbra tus ojos o no? sí bien ahora revisa si tú estás flotando o estás parada no estoy parada no estoy parada ahora siente tus pies y dime si tienes algo en ellos no estoy descalza no estoy descalza bien ahora sube un poco más y dime ¿cuál es tu ropa? ¿qué llevas puesto? un short llevo un short ¿y ahí eres joven? ¿niña? niña ¿cuántos años sientes que tienes ahí? mmm como 10 ¿y ahí dónde estás? ¿revisando? mmm pues como en un bosque es un bosque creo que me gustan las plantas ahí hay muchas plantas mmm ¿es bonito? sí y dime ¿huele algo ahí? a pino a pino ¿y el ambiente y el clima es agradable? sí, muy tranquilo muy tranquilo, qué bonito y dime arriba ¿qué traes puesto? traigo traigo una playera blanca con sus manos, las mangas rosas y dime ¿vas con alguien más? no estoy sola ¿y qué haces en ese lugar tan bonito? camino, camino ¿te sientes que eres feliz ahí? sí mira qué bonito porque es está muy tranquilo ajá y a mí me gusta a mí me gusta eso a mí me gusta la tranquilidad sentir el aire y es muy bonito ¿y tu familia? no aquí no está bien ahora dirígete hacia tu casa y descríbeme cómo es por fuera y luego me la describes por dentro por fuera para está primero la entrada está un patio del lado del lado del lado derecho hay escaleras escaleras y y está la puerta hay una primera puerta donde entra ahí está ahí está la la cocina ahora dirígete a la cocina y dime qué hay de comer ahí qué hay de comer ahí lentejas 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 carne carne fruta fruta ahí eres rica o pobre pues pobre ajá y dime ahí en casa quién te espera mi mamá ajá tu mamá te quiere sí bien y dime qué año sientes que es ahí pues como lo primero que llega a tu mente como en el 90 está revisa qué más información importante puedes encontrar ahí y cuéntame recorre la casa métete a las habitaciones revisa revisa las fotos algún periódico tu cuarto recoge toda la información que más puedas y cuéntame qué 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 ha la cama es de madera o de otro material no, de otro material ¿es opaco o brilloso? brilloso ¿tienes alguna fotografía ahí? sí ¿de quién es? es una foto que me gusta mucho porque fue la última foto donde tenía mi pecho y estoy con mi amiga Michelle esa foto me encanta mira qué bonita y también tengo tengo fotos de mis sobrinas y de un niño que yo cuido cuidaba esas fotos así como que cuando las veo revivo ese momento ¿y te gusta verdad que sí? mucho bien ahora lo estás haciendo muy bien Carla busca un momento donde te sentiste mal donde estuviste en un momento difícil busca ahí llega solito a tu mente me cuando vi a mi amiga que la vi cuando estaba y yo no pude hacer nada por ella ¿y cómo se llama tu amiga? se llamaba Elizabeth 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 ¿se ve muy malita? sí ¿y dime qué le dices ahí? que no se preocupe que yo siempre voy iba a estar para para ayudarla siempre voy a estar para ayudarte porque a ella le preocupaban mucho sus hijos y yo siempre le dije que yo los iba cualquier cosa yo los iba a ver ahora pregúntale a Elizabeth si está bien ¿en dónde está? dice que sí porque dice que es muy bonito que es muy bonito ese lugar que que ahí ya no le duele nada mira qué bonito significa que ya está tranquila ¿verdad que sí? sí ella me dijo que que ya no me quiere ver triste que no me quiere ver triste bien ahora pídele a Elizabeth que te responda si está en la luz solo quiero confirmar sí muy bien dice que hay hay un sol muy bonito mucha luz y ella está muy contenta ahí ahora dile a Elizabeth que si quiere pedir autorización a la luz para que te lleve al momento donde se origina tu cáncer dice que dice que ella no aguanto pero que yo sí voy a hacerlo que yo sí voy a hacerlo que porque dice que que ella desde ya me cuida y que aparte yo siempre fui más fuerte que ella ahora revisa vamos a esperar a ver que autorice que la luz que la luz de la luz y que la luz es que yo soy muy importante yo sí que la luz y que la luz de la luz y que la luz Gracias. Dice que me voy a curar. Bien. Ahora si le autorizaron que te lleve al origen del cáncer, pídele que lo haga. Que traiga a tu pantalla mental cuándo fue eso. Que lo originó. Y no necesitas esforzarte ni pensar nada. Porque tu espíritu te lleva. Dice que cuando a mí me avisaron que ya había muerto, yo sentí algo hirviendo en mi cuerpo. Y eso ahí fue. Ahí fue. Bien. Ahora Carlita, contacta con tu ser de luz. Con tu maestro. Con uno de los tantos que tienes. Pídele que se haga presente que necesitamos de su ayuda. Veo una luz verde. Una luz verde. Ahora pregúntale. Si es tu maestro. Yo sé que sí. Bien. Pregúntale si podemos saber su nombre. Si lo llamamos con algún nombre. Rafael. Bien. Ahora pregúntale a Rafael si tiene algún mensaje para ti. Bien. Pregúntale al maestro Rafael. Sí. Y hoy sanarás de ese cáncer. Dice que tengo que luchar, para tener sanación, pero que debo estar tranquila. ¿A qué se refiere cuando dice que tienes que luchar? ¿Me quieres preguntar para entender mejor? Gracias. 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 ¿Qué escuchando a tu maestro Rafael? ¿Qué más te dice? Que luche, que siga. Lucha, sigue. Creo que ellos están ahí, que no estoy sola. Ellos están ahí, no estoy sola. Voy a estar aquí muchos años. Voy a estar aquí muchos años. Ahora visualízate a futuro y dime, ¿cómo te ves a futuro? Sana, en mi trabajo. En mi trabajo, bien. ¿Y cómo de cuántos años te ves ahí a futuro? Como de 40. Muy bien. Muy bien. Feliz, contenta. Bien. Carlita, pídele a tu maestro Rafael que por favor escanee tu cuerpo, desde los pies hasta la cabeza, que lo recorra completo. Y que por favor retire de ti cualquier cáncer donde se encontrara, si hubiera aunque fuera poquito. Que por favor retire eso. Y cuéntame, ¿qué está sucediendo? Él me pones su mano. Ajá. En mis pies. En mis pies. En mis pies. En mis piernas. Ajá. En mi panza. En mi panza. En mi panza. Ajá. En mi seno. en los senos en mi cabeza en la cabeza y recorre mis brazos ¿y qué sientes ahora? ¿qué está haciendo eso, Carlita? tranquilidad ahora pon mucho agradecimiento en tu corazón y sígueme platicando ¿qué más sucede ahí? me siento tranquila ya no me duele ya no me duele pídele que retire por favor el tumor que se encuentra en tu espalda y cuéntame ¿qué hace? me puso su mano puso su mano en mi espalda una oración una oración dice que está de bien Carlita, ¿tú escuchas lo que dice la oración? Padre mío te pido que retires esto que no es tuyo porque la fe porque la fe es lo mejor del mundo y dice que no es tuyo y dice que no puede estar muy tranquila que no le tenga miedo que no le tenga miedo a nada ¿quieres poner fortaleza en tu corazón, Carlita? sí recuerda que dijo que debes estar tranquila y la fortaleza también da tranquilidad ponla ahí en tu corazón pero también en tu mente fortaleza y tranquilidad tranquilidad estoy en un cinco horas como en un campo donde puedo correr donde puedo correr con los brazos abiertos ¿hay nada? ¿te duele verdad? no disfruta eso y trae toda esa tranquilidad que tu espíritu tu corazón y tu mente necesitan llénate de ello mira que afortunada eres puedo correr puedo correr y correr es muy inmenso y ahí eres muy feliz sí pero aquí 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 no aquí yo estoy yo soy chica van a verles corriendo en ese campo eres chica revisa si es en esta vida Carla si pero hace muchos años bien disfruta ahí conéctate con la naturaleza llénate de vida ese aire refresca tus pulmones abre tus brazos llénate de sol y sigue corriendo mucho mucho feliz libre sana muy sana da toda esa sanación a tu vida solo me dan ganas de correr y dime ahí está tu maestro Rafael si nada más me ve pero está parado no mueve de que corre corre pero ese lugar yo no había ido no no ubico donde es ese lugar pero es muy bonito es que en ese lugar tan especial es donde las personas sanan sus cuerpos ahora toma todo lo que debas de tomar de ahí y pregúntale a tu maestro si lo estás haciendo bien dice que sí eso mira que bonito que porque dice que él me él me él me percibe tranquila y eso es lo que se necesita para sanar ¿verdad que sí? claro ¿dónde se ha visto que con estrés uno sane? no claro que no ahora toma todo lo que debas de tomar llena tu cuerpo permite que la luz entre a tus pulmones a tu garganta a tu corazón a cada célula de tu cuerpo sánala Gracias. Y pídele por favor a tu maestro que alinee tus energías, las balancee. Dice que estoy lista. Que estoy lista. Bien. ¿Eso significa que estás lista para regresar? ¿O nos falta algo más? Pregúntale. No, dice que no, ¿por qué? Yo voy a estar, ya estoy tranquila. Ya estoy tranquila. Que él me ve muy tranquila. Eso. Y dice que así tengo que estar. Que así tengo que estar. Bien. Pregúntale a tu maestro Rafael, solo por aprendizaje. Pregúntale si en algún momento tú acordaste este aprendizaje con esta enfermedad. Dice que no. Bien. Ahora dice que no. Bien. Ahora llénate de vida. Transforma tus células. Llénalas de amor, de luz, de mucha tranquilidad. Abre tus brazos grandes. Sigue corriendo. Llénate de aire fresco. Tráete una florecita ahí en tu corazón. Y dale las gracias a tu maestro por tan bonito regalo. Mira que te ha llevado a un lugar muy especial. ¿Cierto? Yo le digo, yo le digo, yo le digo, yo le digo que, gracias porque, porque me, me transmitió mi amiga. Y ahora veo que ella está, está, está tranquila. Ya está tranquila. En un lugar bonito también. Y ella está en paz, ¿verdad que sí? Sí. Sí. Dice que, que me acuerde de lo que ella me dijo. Que, de ella, ella me, ella me cuida. Y ella está conmigo. Eso. Y también dice que, que en algún momento, que en algún momento, vamos a estar otra vez juntas. Ajá. Bien. Y en su oración dijo, que la fe es lo mejor del mundo, ¿verdad que sí? Ajá. Bien. Bien, ahora pon ahí mucha fe en tu corazón. De que lo que hoy te dijo, así es. Y ahora pregúntale si ya estás lista para regresar. Dice que sí, porque ya corrí mucho. Bien, ya corriste suficiente. Excelente, muy bien. Ahora pregúntale si él te trae de regreso o prefiere que lo haga yo. Dice que él me acompaña a una puerta. Que él te acompaña a dónde? A una puerta. A una puerta. Maestro Rafael, te doy las gracias por el regalo y el aprendizaje de hoy y de siempre. Permite que la luz nos siga acompañando siempre. Ahora, ahora, voy caminando. Ajá. Dos verdes. Una luz verde. Una luz verde. Ajá. Una luz verde. Unro, una luz verde. Una luz verde. Unro, tu biéforo. Dice que ya se acabó, que llegamos a la puerta, bien, ahora despídete de él y daré las gracias, despedirnos es un decir, tú sabes que siempre está ahí, dice que me acuerde de todo lo que él me dijo, bien, grábalo en tu mente y en tu corazón, cada una de sus palabras de las presentes ya le dije que en algún momento que esté triste, no voy a acordar de lo que él me dijo, eso, bien, y vas a correr a ese lugar donde él te llevó porque ya lo conoces, no voy a acordar de lo que él me dijo, bien, no voy a acordar de lo que él me dijo, ya, ya no estoy ahí, estoy en mi casa, bien, ahora yo voy a contar del uno al cinco y con cada número Carlita irás regresando dueña de tu mente y dueña de tu cuerpo, al llegar la noche y pongas tu cabeza sobre la almohada, dormirás bien profundo, profundo, muy profundo, tendrás un sueño totalmente reparador, recordando todas y cada una de las palabras de tu maestro Rafael, sabiendo que la fe es lo mejor del mundo, desde hoy te sentirás feliz, tranquila, en paz, muy tranquila, estamos regresando, 1, 2, ahora te sientes ligerita, ligerita, muy ligera, 3, seguimos regresando, 4, totalmente alerta, feliz, tranquila, 5, ya estás aquí, me dormí, me dormí, me dormí, sí, no, no creo que te hayas dormido, no, no, platicame cómo fue tu experiencia, Carlita, ay, qué bonito, no, muy bonito, es que sí, muy bonita, muy bonito, me siento, me siento así como, si me hubieran quitado algo de la espalda, ya no me pesan, como si te hubieran quitado algo de la espalda, ya no te pesa, y es que eso fue literal, ¿te sientes contenta? sí, bien hecho, bien hecho, recuerda las palabras de tu maestro, sí, me dijo que, que la fe, la fe es la que, es la sanación, y me hizo una oración, pero, no me acuerdo muy bien, pero, o sea, lo que tengo aquí muy grabado es, me dijo que, que la fe es la que, es la sanación, es la sanación, bien, ahora lo que te pidió es que estés tranquila, sí, y, y me siento tranquila, eso, y así hay que mantenerlos, porque la sanación así llega, cuando una persona está tranquila y en paz, sentía, yo creo, mi corazón así, y ahorita, mi sensación es, como, así, como, ay, como haber soltado el, el cuerpo, sí, como a gusto, sin importar nada, y eso está bien, y eso está muy bien, así es de que, ya sabes, la fe es la sanación, y mantenerte tranquila, y seguir haciendo lo que estás haciendo, te dijo luchando, y te llegó al hospital, sí, y eso significa, síguete atendiendo, sí, ¿de acuerdo? sí, Carlita, quisieras compartir esta experiencia con otras personas en internet? sí, ¿quieres darles algún mensaje a las personas que tienen cáncer de mama? pues sí, que, que esto no es, este, algo para, para derrumbarnos, ¿no? porque, Dios siempre está así, con nosotros, y también este, pues el, tenemos que comprender, que todos venimos, a la tierra, y que pues también nos, nos tenemos, en su momento, nos tenemos que ir, ¿no? o sea, hay que aceptar cuando llegue el, el momento, ¿no? bueno, bueno, al menos, yo siempre lo he dicho, ¿no? en mi, en mi persona, este, yo me siento, tranquila, hice lo que pude, en su momento, pues, antes de esto, pues, como que, fui muy feliz, ¿no? bueno, ahora lo soy, pero pues bueno, como que, con un poquito de precaución, ¿no? así es, o sea, ya no puedo decir a él, ¿no? o sea, con un poquito de, o sea, entonces, mientras, este, hay fe, hay esperanza, y aunque los médicos, te digan una cosa, eso, yo se lo puedo decir, porque, a mí me dijeron que, yo ya no iba a volver a caminar, ¿no? ¿Qué tal? Y ahorita, ¿qué es lo que haces? Y ahora, o sea, yo, y, y este, y pues lo estoy viendo, ¿no? Ajá. O sea, yo se lo pedí a Dios, y le dije, o sea, yo te he aguantado, ¿no? Ajá. Yo te he aguantado así como que, muchos, entonces, o sea, o sea, ayúdame, ayúdame, o sea, o sea, yo voy a soportar todo lo que tú me, todas las pruebas que tú me pongas, yo las voy a saber afrontar, pero, necesito de tu, de tu apoyo, ¿no? Así es. Entonces, o sea, lo voy viendo, o sea, gracias a él, es que puedo mover las piernas, puedo bañarme sola, ¿no? Entonces, o sea, sería así como que, y, el estado emocional, yo creo que es, también, ¿no? Aparte de Dios, es, este, es Dios, la fe, y, y el estado anímico. Ok. O sea, las tres, o sea, las tres medicinas, que a través de una enfermedad, este, pues, debes de, debes de tenerlas contigo, ¿no? O sea, para que esas tres cosas, esas tres cosas, te ayuden a sanar. Claro. Entonces, yo, o sea, eso es lo que me ha mantenido de pie. Mmm, qué bonito. ¿Desde hace cuánto tiempo empezó el cáncer, Carlita? Eh, el año pasado, en febrero del 2013. Ok. Así es de que ya tenemos, entonces, mucha información, un mensaje, una oración bonita, ya te hablaron de fe, ya, ya tienes aprendido. Claro. Cosas importantes para seguir en tu proceso de sanación. Pues sí. Mmm. Sí. Muy bonito. Bien hecho. Bien hecho. Muchas gracias. Ok, gracias a ti por estar aquí. Y, no, pues, gracias a Dios también que nos dio la oportunidad, ¿no? Porque, o sea, le digo, una cosa, una puerta va abriendo así, ¿no? Como que se te van abriendo las puertas, o sea, es impresionante, le digo que mi amiga, o sea, era de, o sea, ella, ella me, así me mandaba los videos, y yo de, ah, de repente así como que, ¿no? Sí. Y, o sea, y a través de esto así como que me he dado el tiempo de irlos viendo, ¿no? Este, y a ella, o sea, es lo que siempre le digo, me, me agrada su compañía porque es una persona muy, o sea, siempre a todo le buscas, a todo le encuentras, o sea, siempre está así de, y fíjate que este, y fíjate que el otro día, y entonces, o sea, y le agradezco mucho porque ella, cuando me dice, vi que publicó que Erick Cervantes en Puebla, yo, yo dije, porque no me acuerdo en otro lugar que vino, y ella no pudo asistir, no me acuerdo qué pasó, o sea, se le atravesó, y no pudo asistir, y entonces así como que, ay, no pude, ¿no? Entonces, este, cuando veo que publica, inmediatamente, o sea, ella, yo dije, esta vez ella tiene que ir, ¿no? Lo pensé así, dije, no, esta vez tiene que ir, este, y ya después me llamó y me dice, oye, Carla, fíjate que va a venir a Puebla, y que, como ves, no, yo sí, le digo, y cuánto es, o sea, le dije, pues si quieres, este, pues vamos, y ella me dice, mira, vamos a hacer una cosa, si no te recibes, o sea, que no nos reciba la, yo te voy a dar mi, y le dije, no, como crees, o sea, no porque, este, si no alcanzo, si no alcanzo, Carla, yo le dejo mi lugar, sí, entonces, le digo, Dios me ha dado muchas bendiciones, sí, porque este, o sea, digo que alguien diga, ven, o sea, te das cuenta, estás rodeada de bendiciones, Carlita, la verdad, sí, bien hecho, y, pues eso también te motiva, claro, por supuesto, no, cuánto tiempo hicieron, de allá donde vienen ustedes aquí, este, dos horas, bien, pero muchísimo menos que ir hasta San Luis Potosí, que es un, sí, claro, te hubieras cansado un montón, sí, y por, por mi condición, no sé, como que no aguanto tanto la carretera, no, este, pero viaje muy bien, y ahorita se van a ir a comer un mole o algo, pues no sé, es lo que, les preguntaba a la, este, Candy, este, de los chiles en nogada, ay, sí, ya me dijo que van a comer chiles en nogada, ay, no, bueno, pues entonces que estamos esperando, muy rico, ¿quieres decir la fecha, Carlita? Estamos a 28 de septiembre del 2015, mientras,